Sería muy triste que me dejaras En este intenso dolor Sería muy triste que me dejaras Ahogar en esta lluvia Sería muy triste que ahora marcharas Solo en este desierto Ahora que necesito más que nunca De tus brazos y besos No podría soportar esa palabra horrible Adiós No podría aguantar las noches eternas Sin ti No podría abrir los ojos por la mañana Y no verte No podría ni tocar la puerta Por la que te fuiste Amor inmenso y dulce Es lo que llevo en mí Amor y dicha de haber tenido Tu cuerpo junto a mí Amor eterno incapaz de salir de ti Amor, amor, amor No me dejes morir Te voy a pedir solo una vez y otra vez Que regreses Que regreses Que seas de nuevo la mujer que me amaba Con creces Que limpies si puedes el sudor Que la fiebre me produce Que llames a la puerta por favor Y no te vayas Y no te vayas nunca más Amor y dulce es lo que llevo en mí Amor y dicha de haber tenido Tu cuerpo junto al mío Amor eterno incapaz de salir de ti Amor, amor, amor Amor, amor No me dejes morir Amor inmenso y dulce Es lo que llevo en mí Es lo que llevo en mí Amor y dicha de haber tenido Tu cuerpo junto al mío Amor eterno incapaz de salir de ti Amor, amor, amor No me dejes morir Amor No me dejes morir Amor 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 Gracias por ver el video